... ...dale ahí dice la tía que me metió preso aquí... ...el tenés vueltas y vueltas... ...dijo hoy piruleas preso... ...aquí me tiene en el medio de Ordoño... ...como bajamos para aquí para el centro de los pueblos... ...cuando bajamos a León si no damos una vuelta por Ordoño... ...mirando los escaparates... ...eso es una cosa terribilísima, me acuerdo... ...cuando bajó uno de rodillazo... ...mirando todos los escaparates... ...que haces a León, mirad los escaparates y tal... ...y un día, claro, como pasaba todos los días a la misma hora... ...un día el hombre de la tienda que tenía un fondo... ...para allá atrás de la Virgen María... ...le dijo, pase hombre, pase, que le enseño aquí... ...que le enseño aquí todo lo que hay en la tienda y tal... ...bueno, se lo enseñó todo y cuando iba a salir... ...le dice, ¿qué tal?, ¿le gustó? ...y dijo, sí, 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 me gustó mucho y tal... ...dice, claro, en las tiendas de los pueblos no hay de todo esto y tal... ...dice, pero le voy a decir una cosa, que ya pasé más días... ...la señorita que tiene ahí en la puerta... ...es muy mal educada... ...que le digo yo, buenos días, todos los días cuando paso... ...y ni palabra... ...dice, hombre, es un maniquí, dice, me da igual lo que sea... ...pero la educación lo primero... ...que yo fui a la escuela de las cuatro letras... ...y un saludo no se lo niego a Dios... ...pues claro, a nadie, claro, pues aquí estoy... ...debajo de la gárgola que mira al norte... ...del tío Johnny, hostia, las horas que hice con el tío Johnny... ...en la librería Pisa... ...que él andaba arreglando gramolas... ...que ahora igual no lo reconoce... ...pero andaba todo el día arreglando gramolas... ...a ver si funcionaba, le ponía discos de Carlos Gardel... ...porque él es muy de la música y tal... ...y si tocaba bien el tango, pa'lante... ...pa'lante con la cosa... ...que bajamos a pirulear la capital hoy... ...como os decía... ...porque esta semana cumplimos 10 años aquí al lado... ...10 años con la varita del milagro... ...porque cuando salió el periódico decía... ...oh, no duráis ni 15 minutos aquí, tal, no sé qué... ...y la vara, la vara, aquí llevamos 10 años... ...y eso que lo de la prensa ha bajado mucho... ...pero no por el periódico, ni por la noticia... ...ni por eso, que la gente sigue andando informada... ...pero es que antes, oye, el periódico... ...pa'n volver el bocadillo pa' ir a la fábrica... ...el periódico, no había mejor... ...el albal nos hizo un daño... ...el albal es una cosa... ...que si pillo yo el de la fábrica... ...le doy como pa'l zorro... ...con el mango la faló... ...cuando bajaban a jugar la partida donde Sidoro... ...Manolo el de Villanueva, que ya lo conocéis... ...que una vez le hicimos una entrevista... ...que ahora bajó pa' León... ...y sabe dónde dan pinchos... ...todos los días del año... ...allí donde dan pinchos Manolo... ...nos dice... ...cuándo hacen eso de los coches... ...ahí en la esplanada de San Marcos... ...dice... ...menudos pinchos que ponen ahí... ...pues Manolo bajaba... ...y a la hora de marchar... ...se ponían el chaquetón... ...y oye, el periódico aquí debajo... ...buah... ...eso... ...ni Goretes... ...ni Dios que lo fundó... ...el periódico... ...te levantas por la mañana... ...Dios qué frío hace... ...unos periódicos a la cocina de leña... ...y a la chimenea... ...y luego encima ya a última hora... ...hasta lo puedes leer... ...espera... ...si no te toca el típico listo que llega... ...lo coge... ...lo lleva pa' allí pa' la mesa... ...yo cuando entro al bar y veo el periódico abierto... ...y unas gafas posadas digo... ...pon jodiola... ...no leemos el periódico... ...está el paisano... ...y media hora y no pasa la página... ...y tal... ...y luego el cabrón de él... ...después de tenerlo toda la mañana... ...dice... ...¿qué decía el periódico?... ...dice... ...na mentiras... ...oja... ...pero tú... ...tal... ...pero qué... ...no... ...bueno... ...únicamente... ...eso para eso era bueno el cuadrado... ...que socializaba el periódico... ...cogía, leía el periódico... ...en voz alta... ...y te lo comentaba... ...decía... ...mira la Ronaldo... ...que no mete ni un gol... ...pero mira lo que habla... ...y lo que cobra y tal... ...oye... ...pues ese se tenía el periódico... ...un rato largo estaba bien... ...pues claro... ...pero... ...con la Ronaldo... ...y la alcaldesa... ...que igual era un paisano... ...pero... ...era todo en femenino... ...fue... ...el primer... ...el primer... ...del lenguaje inclusivo... ...el cuadrado de gente... ...yo no sé... ...y tal... ...claro... ...era eso... ...era fundamental saber esas cosas... ...como es fundamental que sepáis que esto... ...se titula... ...la gárgola que mira al norte... ...porque poner el título es... ...lo fundamental... ...lo primero... ...por ejemplo... ...cuando... ...cuando... ...cuando hizo una... ...una obra Diego sobre el pantano... ...¿cómo se titulaba? ...de vaca a pez... ...por la estupidez... ...no es verdad... ...ya está todo dicho... ...el título es lo fundamental... ...tú ahora vas a poner ahí... ...la entrevista... ...cuando tengas el título... ...todo lo demás sale... ...yo tengo un libro... ...que ya tengo el título... ...con lo cual... ...el libro... ...tiene que salir en un momentín... ...pero nada más que me ponga... ...porque lo fundamental es el título... ...que ya os lo digo... ...se va a titular... ...no traje los alicates... ...o gentes... ...sin alicates... ...el que más os guste... ...porque es de cuando... ...Juan el ojalatero... ...que veía pasar un avión... ...y como todo Dios empezaba los aviones y tal... ...y tú aquí estañando unas cazuelas... ...decía Juan... ...tengo yo cojones para hacer un avión... ...y tal... ...y bueno entonces... ...quedabas así y decías... ...hostia el ojalatero... ...míralo... ...se quedaba un ratín mirando... ...abría allí la caja y decía... ...lo que no traje son los alicates... ...entonces ya está... ...gente sin alicates... ...¿quién son la gente sin alicates? ...los ojalateros... ...¿quién es el jefe de ojalatería... ...de todo el mundo? ...aunque anduviera por aquí por las calles... ...el tigre de Villaiviera... ...en cuya memoria... ...como él mismo os diría... ...y Lolo que lo lleva de copiloto... ...en su memoria... ...os lo digo... ...pa la semana al antre... ...bus veo... ...debajo de otra gárgola.